Podemos empezar con un micro cuento que se llama La felicidad y que naturalmente habla de lo contrario. Es la historia de Marcos y él viene a ser un monólogo que dice así. Está bien decirlo en un teatro. Me llamo Marcos. Siempre he querido ser Cristóbal. No me refiero a llamarme Cristóbal. Cristóbal es mi amigo. Iba a decir el mejor, pero diré que el único. No. Gabriela es mi mujer. Ella me quiere mucho y se acuesta con Cristóbal. Él es inteligente, seguro de sí mismo, un ágil bailarín. También monta caballo. Domina la gramática latina. Cocina para las mujeres. Después se las almuerza. Yo diría que mi Gabriela es su plato predilecto. Algún desprevenido podrá pensar que mi mujer me traiciona. Nada más lejos. Siempre he querido ser Cristóbal, pero no vivo cruzado de brazos. Ensayo no ser Marcos. Tomo clases de baile. Repaso mis manuales de estudiante. Sé bien que mi mujer me adora y es tanta su adoración, tanta, que la pobre se acuesta con él, con el hombre que yo quisiera ser. Entre los fornidos pectorales de Cristóbal, mi Gabriela me guarda ansiosa con los brazos abiertos. A mí me colma de gozo semejante paciencia. Ojalá mi esmero esté a la altura de sus esperanzas y algún día, pronto, nos llegue el momento. Ese momento de amor inquebrantable que ya tanto preparado, engañando a Cristóbal, acostumbrándose a su cuerpo, su carácter y sus gustos para estar lo más cómoda y feliz posible cuando yo sea como él y lo dejemos solo.